El día de hoy vamos a ver todas las voces que ha tenido Luffy en los doblajes de One Piece en latino. Las voces que tuvo, la voz que tiene y si sigues el canal también conoces la voz que nos hizo pública que iba a tener. Para que dejes abajo en los comentarios cuál es la voz que más te gusta y que te hubiera gustado que Luffy tuviera en la actualidad. Comenzamos con Diana Pérez, la cual le dio voz a Luffy en el doblaje de Four Kids. Esta fue la primera voz que tuvimos en latino del personaje. Voy a matar a ese puto pájaro. Tú cuida el bote, Soro. Bueno, pues tus servicios apestan. Bueno, fue mejor que volar con el Omexico. Me pregunto dónde tienen a Soro. Mientras busco a Soro en la base, puedes enlistarte en la marina. Creo que no estoy listo. Esta gente me da risa. Creo que esta gente tiene pánico. Este debe ser el lugar. Se ve muy grande. Sí. Karina Altamirano fue la siguiente que le dio voz a Monkey D. Luffy en el doblaje de Four Kids a partir del capítulo 53 hasta su terminación en el 104. Ah, muchachos, ¿conocen el dicho Más Vale Solo que Mal Acompañado? Eso creo. ¿Por qué? Muy raro. ¿Dónde? Guau, qué boya tan extraña. Sí, por un segundo casi creí que era un hombre. ¡Mamá! ¡Una isla! ¿Oíste eso? ¡Encontramos tierra! ¡Haremos que te curen en un santiamén, Nami! ¡Tierra! 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 ¡Vamos! ¡Veamos más de cerca! Después de tener esa época sombría en la que One Piece ya no llegaba a Latinoamérica, se decidió traer la película Gold y a Yari Rivera fue la encargada de darle la voz al personaje en esta película. ¡No les tendrá compasión si pierden! ¡No te preocupes! Solo tenemos que ganar, ¿no es cierto? ¡Gomu Gomu no! ¡Rogeto! ¡Ya cállate! ¡Te dije que jamás permitiré que alguien me controle, maldito! ¡Y a Sado! ¡Gomu Gomu no! ¡Elefanto Gat! ¡Qué dolor! ¿Qué me está pasando? ¡No tengo fuerza! Lo que pasó en Enies lo vi, haré que lo pagues ahora. ¿Quién eres tú? ¡Dímelo! En el 2019 comenzó la grabación de los episodios que estamos viendo actualmente en Netflix en Latino. Aquí la encargada de darle voz a Luffy es Mireya Mendoza o Mireya Waifu Mendiosa para algunas personas. Ella ha llevado la serie, adicional también llevó Strong World, llevó Zeta, llevó Estampida y actualmente también la película Red de One Piece. ¡Eso es! ¡Allá vamos a la capital de la carne! ¿En verdad escuchaste lo que dijo? ¿Es una broma, Sanji? ¡Queremos un constructor tan grande como una montaña de cinco metros! ¡Pongan atención, vamos a buscar a alguien que se vea justo así! Sí, pero ahora tenemos mucho dinero, Sanji. Lo arreglaremos muy bien y quedará estupendo, lo haremos aún más poderoso. ¡Ja, ya sé! ¡Pongamos más cañones! Los que siguen el canal saben que el año pasado hubo un problema de un recast de One Piece y se iba a cambiar las voces principales por otros actores para evitar problemas que habían surgido dentro de la producción. Por eso, si no lo estás, suscríbete al canal para que te enteres diario de qué es lo que sucede en el mundo del doblaje del anime, así como también de todo el mundo de One Piece. José Luis Piedra era la persona que iba a darle voz a Monkey D. Luffy a partir de la película Red, sustituyendo a Mireia Mendoza en esta película y en la serie. Pero por los temas del no ricas, se dio parón a todo esto y Mireia retomó su papel. Esto es porque ella es la hija de Charles. ¡Juta! Aún no hay una voz confirmada para el personaje de Luffy que interpreta Iñaki Godoy. Pero como les dije en videos pasados, ya se está planeando el doblaje de este live action desde este momento a manos de Netflix. Les pasé un screenshot del filtrador en el cual menciona que el doblaje está pendiente y que lo va a llevar Netflix, así como también en la wiki de doblaje de One Piece, ya también pusieron esta información. Gracias a todos los miembros del canal que con su apoyo nos ayudan a mejorar en todos los equipos para traerte a ti mejores videos. Muchas gracias por verme, mi nombre es Hicarino y como siempre, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!